Cuando tú estabas conmigo De ti me sentía seguro Seguro de ser tu dueño Tu propietario absoluto Y hoy mi alma se me viste De negro trae luto No me estaba dando cuenta De que te estaba perdiendo Tú te me dabas completa Yo te contaba mi tiempo Y ahora pago caro el precio Te amo y no te tengo Resulta que hoy tengo tiempo Tengo demasiado tiempo Lo tengo para vencerte Y para llorar por ti Para llenarte de besos Si tú estuvieras aquí Resulta que hoy tengo tiempo Tengo demasiado tiempo Para extrañarte por siempre Para morirme sin ti Hoy me mantengo a mí mismo Idiota más grande no hay Si solo tengo tu olvido Eso me merezco y vos Por no haberme dado tiempo De detener tu volar Resulta que hoy tengo tiempo Tengo demasiado tiempo Tengo demasiado tiempo Tengo demasiado tiempo Tengo demasiado tiempo Lo tengo para vencerte Y para llorar por ti Para llenarte de besos Me mantendoELI y yo Después duermos Y para llenarte de besos Pero esa cosa es simila Y para llenarte de besos No es усп Bismilck Y para llenarte de besos Gracias por ver el video 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 Palabras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esto es ¿Dónde ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? razón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Cenicienta? Quiero besarte una vez más, pero yo no tengo para encontrarte la zapatilla de cristal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Cenicienta? Tú te llevaste mi corazón y en cada baile te seguiré buscando para entregarte todo mi amor. Que te amo. Estoy seguro de que estás segura. Que me amas, lo sé también, me lo ha dicho la luna, que te deseo, lo sabes, mi cuerpo lo anuncia, que me deseas, también lo sé, a ti te denuncian, tu piel, tu piel y tu blusa. Ven, vamos a perdernos en cuatro paredes, una cama blanca será nuestro nido, con música suave, un romántico vals, que se oiga un te quiero en cada respirar, bebiendo en tu boca, taraguitos de vino, déjame comerte con calma y tranquilo. Hagámoslo, déjame quitarte tu ropa primero, quiero contemplarte desnuda y hermosa, déjame colgar por ahí mi sombrero, déjame quitarte mis jeans, camisa y botas. Y ven a mis brazos, bailemos pegados, yo bebo tu aliento y tu muerte en mi boca. Hagámoslo, déjame saciarme mi ser en tu fuente, yo beso tu vientre y se quema por dentro, regálame un beso que dure por siempre, y siente mi sangre hirviéndome adentro. Abrázame fuerte, ya eres toda mía, ya me perteneces en alma y en cuerpo. Hagámoslo, déjame saciarme mi ser en tu fuente, yo beso tu vientre y se quema por dentro, regálame un beso que dure por siempre, y siente mi sangre hirviéndome adentro. Abrázame fuerte, ya eres toda mía, ya me perteneces en alma y en cuerpo. Gracias mi amor, te amo, te amo, sí, te amo, te amo. Abrázame fuerte, ya eres toda mía, ya me perteneces en alma y en cuerpo. Cuanto más te quería, me negaste su amor, y aunque tanto soñaba, rebeliste esos dos, Cuida mi corazón, cuida mi corazón, sufrir, sufrir y tu amor. Y si no me querías, si me ibas a cambiar, y por qué me dejaste, crees que amara yo más. Mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, sufre, sufrir y tu amor. Pero vas a llorar, me vas a llorar, cuando quieras a otro, cuando quieras a otro, y ese te pague mal. Pero vas a llorar, me vas a llorar, cuando quieras que vuelva, y tú sepas que otra ocupó tu lugar. Si no me querías, si me ibas a cambiar, y por qué me dejaste, crees que amara yo más. Mira mi corazón, mira mi corazón, sufrir, 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 sufrir. Pero vas a llorar, me vas a llorar, cuando quieras a otro, cuando quieras a otro, y ese te pague mal. Pero vas a llorar, pero vas a llorar, pero vas a llorar, tú me vas a llorar, cuando quieras que vuelva, y tú sepas que otra ocupó tu lugar. ¡Miren, miren! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Chochemán! ¡A toda la rafía chiquilla! Ya llegó Chochemán, para defenderlo. ¡Yahú! Hay un nuevo superhéroe, mexicano y muy audaz, llena de amor, tiene el alma, y se llama Chochemán. Tiene una bonita panza, donde sus poderes guarda, y tiene un corazón sote que de grande se le salta. ¡Lo chemán! ¡Lo chemán! ¡Lo chemán! ¡Cochemán! ¡Cochemán! No le llegan ni a la panza, ni Seven Ray, ni Superman! ¡Yel whale de araña, doues a de a los panzas en Chochemán! ¡Cochemán! ¡Tochemán! ¡Cochemán! 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 Yoche man mando un mensaje a esos gringos tan ingratos Ese muro que construyen para taparnos el paso Mal Maliki ya lo paren, no les va a durar ni un rato Yoche man piensa tumbarlo solamente de un panzazo Yoche man, Yoche man, Yoche man, Yoche man Yoche man, Yoche man, Yoche man, Yoche man También vuela como toros, pero a veces se les cae El combate, la tristeza, un niño nos va a ayudar Yoche man, Yoche man, Yoche man, Yoche man Yoche man, Yoche man, Yoche man, Yoche man Agua Yoche man, Yoche man, Yoche man 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 Gracias por ver el video. Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí. Tú que me diste sueños y me diste paz. Y que estuviste siempre cuando te llamé. Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué. Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Yo simplemente te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dejé amarte no sentí equivocado. No sé que te amé. Ven yo, en el vacío que mi vida es. Como quisiera volver a empezar. Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar. A pesar de que fue, hace mucho tiempo, aún sigo recordándote. Como quisiera volver a empezar. Pero nunca, nunca, nunca supe más de ti. Te extraño. Y yo, no sé si te busqué por soledad o por qué. Tal vez me equivoqué. No quise hacerte mal. Yo simplemente, yo simplemente, te necesité. No, no pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dejé amarte, no sentí equivocado. No, sé que te amé. Yo, en el vacío que mi vida es. Yo, en el vacío que mi vida es. Seguiré más de ti. De ti. Seguramente el que escribió esta canción me conocía ¿O fue que alguien le contó cosas de mí? El sentimiento con que la escribió me duele Pues justamente dice cuánto yo sufrí Busqué la posibilidad de tu ser motivado Para que te quedaras Tal vez para ti fue muy poco Este amor que de un loco Como yo te brindara El fuego y la humedad que tú me dabas Era falsa aunque gustaba Comprobé que no me amabas Enamorado de tus pies a tus cabellos Enamorado solo de tu piel me encuentro Como lamento que no tengas Sentimientos Pues he anhelado conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado y por amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti Si no te miro Pues que tal vez Tú entre más cruel Más yo te amo Como lamento que no tengas Sentimientos Sentimientos Pues que he anhelado conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado Enamorado y por amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti Si no te miro Pues que tal vez Tú entre más cruel Más yo te amo Más yo te amo Más yo te amo Y yo no sé Que ha pasado tu mi voluntad Y ya no soy dueño Ni de mis pensamientos Yo quiero Yo intento Olvidarte Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo De mi arrancarte Ven por favor Y apiádate de mi Y tú por este amor Que ya no cabe en mí Y me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no ver Por no ver No estoy consumiendo Y en mi propio cuello Y en mi soledad Ven Ven Estoy esperando Venga ¿Por qué será? Que te has metido Que te has metido Tanto, tanto Tanto aquí en mi ser Eres difícil Eres difícil Muy difícil Muy difícil amor Y en mi soledad Y Y en mi soledad Gracias, muchas gracias Gracias, gracias A todos los enamorados Gracias, gracias Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro No me lo esperaba Háblame, ¿qué viento te alcanzó? Oh, si fue el pasado Que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero Hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió No sabes cuánto me dolió Perderte Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Dime Dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar Que te vas a quedar Para toda la vida Dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar? ¿Qué te vas a quedar? Dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar? ¿Qué te vas a quedar? ¿Qué te vas a quedar? Para toda la vida Cuéntame Si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar Si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame Dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar? ¿Qué te vas a quedar? Dime que no te irás, mi amor Es un sueño Es un sueño Un anhelo Algo hermoso Que en palabras Simplemente No se puede describir En mi mente Solo pienso En el momento en que contigo Por ti Por ti No podré Vivir Hasta quedar Hasta quedar sin una gota De pasión Amanecer contigo Escuchando Amanecer contigo No Amanecer contigo Amanecer contigo Amanecer contigo Amanecer contigo Amanecer contigo ¿Qué te vas a quedar? ¡Oh! Tava Adiós E si es así, que no te nade, que te amores, te pones, al más, tú en amor, te perdí tu dos, y si te da, que sabe que no te vio, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones, y no sé la esquina te cortamos y no sé 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 ahora nosotros y no sé y no sé y no sé y no sé maravita la equivocación corazón de suerte y no sé 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 La experiencia Cuidado antes de revocar Si te mueves Y luego Si te mueves Dame el amor Y se me corte Y se me corte Si te mueves Y se me corte Te me corte Y luego Y luego Y luego el sol, el sol es el sol el sol es el sol ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, 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 ay Después de tanto de querer Volcas mi alma y demás Como si fuera un juguete Que alguien logró detener Que hoy te cansaste de pisar Después de algún largo tiempo Tú recibes regresar Cargada vienes de penas Tu suerte ya no vuelve Pides que te vuelva a amar Te quise una vez Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras Mi maldad Disculpa mi voz Ahora puedo ser No puedo amarte Ya olvidé Dile como querer Serán Tu mismo Es tu amor Tú te marchas Y me quedas Sin mi corazón Tú No puedo amarte No puedo amarte Mi alma Estimaste Y no es amado Solo tengo Para darte No puedo amarte No puedo amarte No puedo amarte No puedo amarte Y me quedas 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 Discúlpame pues Nada puedo ser Yo no quiero No puedo amarte Y me quedas Dile como querer Serán Por Tu mismo Tu mismo Es mi amor Tú te marchas Y me quedas Sin mi corazón Tú Tú, mi alma estimaste y no es sanado Solo tengo para darte mi lugar Lo siento, lo siento Pero no puedo quererte más Maldito destino jugó con los dos Es un amor prohibido por Dios Por eso mejor adiós No llores, piensa que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán Y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo te muero De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Cuatro razones en vivir en tenerte Un gran amor y tres motivos De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte Me duele perderte porque De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores Pensé que el mundo va a seguir igual No llores, no llores, no llores No llores, no llores, no llores Y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo te muero De que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Pero perderte prefiero Quiero, te quiero Quiero, te quiero Quisiera saber ¿A quién contaste nuestro amor? Para poder entender Que sepan todos mi dolor Una canción me lo dice Y es la que me hace llorar Una canción que bien sabe Cómo conmigo acabar Me recuerda que tus besos Me enloquecieron con culor Y tus caricias secaron Mi cuerpo loco de amor Con su letra y su tonada Va pregonando un amor Mi corazón destrozado Va muriendo de dolor Esa canción que me llega Quiero volverla a escuchar Esa canción que aunque duela Nunca me puede cansar Me recuerda que tus besos Me enloquecieron con culor Y tus caricias secaron Y tus caricias secaron Mi cuerpo loco de amor Con su letra y su tonada Con su letra y su tonada Va pregonando un amor Mi corazón destrozado Va muriendo de dolor Mi corazón destrozado Va muriendo de dolor El campeón del mundo más grande De todos los tiempos Julio César Chávez Música 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 Alred de esta cumbia que le hicimos al campeón Con dedicatoria por su gran valor Él es de Sonora y se creó en Culiacán Desde jovencito le echa el ojo a su lágrima Subiendo poco a poco su talento demostró Fue contra el azabache que se coronó Llenó el estadio a Stiguer y el lalabotón Sobre el cuadrilátero a más de ochenta se enroqueó Chávez, Julio César Chávez Julio César Chávez Eres el mejor Eres el campeón Chávez Julio César Chávez Julio César Chávez Eres el mejor Eres el campeón Desde el presidente hasta el promotor Ya todos querían su cachito de campeón Y es que lo que sube tiene que bajar Luego no es tan fácil saberle parar Pero quién iba a decir que su hijo también pega Porque para los Chávez el box es pura entrega Y ahí queda nuestro recuerdo del tan digno peleador Y es que como Julio nunca va a haber dos Chávez Chávez Julio César Chávez Julio César Chávez Eres el mejor Eres el campeón Chávez Julio César Chávez Julio César Chávez Eres el mejor Eres el campeón Chávez Julio César Chávez Julio César Chávez Eres el mejor Eres el campeón Chávez Julio César Chávez Julio César Chávez Eres el mejor Eres el campeón Julio César Chávez Eres el campeón Julio César Chávez Eres el campeón Julio César Chávez El campeón Julio César Chávez ¡Suscríbete al canal! 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 No veremos el fuego que nos quepa en el agua Y después lo que venga es normal y es de ganancia ¿Cómo dice? ¿Te imaginas? Un fin de semana donde nos quepa el mundo en lo alto de una cama Que se quiebre el cielo en mil pelazos Después de amanecer, reennochece tus corazos Para empezar no más Un fin de semana que yo siento tus besos Que también sepan No veremos el fuego que nos quepa en el agua Y después lo que venga es normal y es de ganancia ¡A ver cómo dice! ¡Viene! Un fin de semana donde nos quepa en el agua Y después de amanecer, reennochece tus corazos ¡A ver cómo dice! 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 ¡Ah ¡A ver cómo dice! ¡Bien! ¡Bien! Era su mamá Tenía cara de muy buena persona Pero la cambió cuando me soltó ¿A quién le espera? Pelado sin vergüenza Con ese fe que no conoce la moral ¿A quién le espera? Pelado sin vergüenza Cara de chango y de muchas cosas más ¿A quién le espera? Pelado sin vergüenza Lo que debe hacer es con ese trabajar ¿A quién le espera? Pelado sin vergüenza Dije a mi niña que tiene que estudiar Pero señora yo le contesta Y por su hija no la quiero usted Pero señora yo le contesta Y por su hija no la quiero usted Que quede claro Estaba yo en mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo en mi coche en una esquina Fui contento de ver a mi vida En eso se me circula señora ¿Quién era? Era su mamá Era su mamá Tenía cara de muy buena persona Pero la cambió cuando me soltó ¿A quién le espera? Pelado sin vergüenza Con ese fe que no conoce la moral ¿A quién le espera? Pelado sin vergüenza Calado y chingo y de muchas cosas más ¿A quién le espera? Pelado sin vergüenza ¿Qué debe hacer? Responde sin trabajar ¿A quién le espera? Pelado sin vergüenza Deje a mi niña que tiene que estudiar Que la señora yo le contesta Que de su hija no la quiero usted Que de su hija no la quiero usted Yo mejor me voy Necesito yo mejor me voy Vamos a cantarla Una rosa para ti Una espina para mí Por haberme enamorado Y por no tener cuidado Cuando el corazón te vi Una rosa para mí Una espina para mí Porque yo te di mi vida Pero tengo otra partida Nunca te fijaste en mí ¿Cómo? Qué verdad Por haberte enviado tanto Por dejar que el corazón Hable más alto Y entreguerme tanto así ¿Cómo? Y el dolor Y cuánta pena Por querer Sin que te quiera Otra vez En el amor Que tuve suerte Nunca supe más De ti Un arroz Un arroz para ti Un arroz para ti Y una espina para mí Esa es la diferencia Que entregueme tanto así Qué dolor y cuánta pena Qué dolor y cuánta pena Santa Mónica de los ángeles Todo el mundo se la sabe Cuando nos han herido Tantas veces en el alma El corazón se acostumbra A recibir esas heridas Y esas penas En el caso mío En mi alma Y en mi corazón Ya no queda Donde dar Un golpe más Vamos a decir Siento mucho De flotar Si pensabas De bebidas A reír De mi pena Siento mucho De flotar Que yo no tengo Ni una gota De llorar De que llorar He sufrido Tantas veces De fracaso No me duele Fue cazar Una vez más Que he sentido Tantas veces Esa es una expresión Estos son los Uno más Y que más Tantas Tantas Si te piensas En el alma Tantas veces Tantas veces Un golpe más Un golpe más Una vez más Una vez más Que no queda Que no queda Tantas veces Tantas veces Que no queda No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.